No, 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 Susana, no, no, yo, no, espérate, lo, lo del epidemia fue una vez, y tú sabes que en los gustos no hay nada escrito, ¿ok?, una vez, y te lo pedí, a la otra no arriendo el disfraz, te lo pedí, tú dijiste que sí, lo que me gusta a mí, me gusta a mí, no puedo hacer nada, no, pero, es que, no, yo no me puedo disfrazar de la epidemia, tienes que ser tú, si eso es lo que me gusta a mí, pero, nunca me dejó el nudo ese dicho, ahora todo es raro, y Gracias por ver el video.